¿Qué pasa con Rosalind? No puedo hablar mucho porque no es concreto Pero en televisión, si Dios quiere y la Virgen lo permite Acabo de terminar un piloto ¿Es el de comedia? Es el de comedia, es una comedia Son los mismos escritores de Friends Es para ABC y Warner Brothers Y pues me di la oportunidad de hacer una comedia este año Porque siempre he estado haciendo drama Siempre hago lo del policía O del convicto O el malo Y dije, tú sabes que no he incursionado en la comedia Y me han dicho que I'm funny Y dije, pues déjame ver si es verdad o no ¿Quién te ha dicho que eres funny? ¿Tu novia? Sí, exacto O sea, que sería la primera vez ¿O tú te has vestido del mejor en Halloween? Me vestí de una vez en una obra de teatro Pero eso fue una obra de teatro, algo sencillo ¿Tú te pusiste tacas y todo? No, no, jamás No, no, era una prisión Lo que tenía era una bata Y tenía maquillaje y más nada Ahora, en esta si me ves ¿No? Tacas y maquillaje ¿Y has podido caminar? Es imposible No sé cómo ustedes pueden Tengo un evento que ya hice hace Lo hago un año sí, un año no Es para mi compromiso con los niños con cáncer Este año es un poquito más especial Porque obviamente, no sé si saben Perdí a mi hermana hace como dos meses atrás Y este año, pues, uno de los De un porcentaje pequeño Lo voy a tomar para Dárselo a una familia Que tenga un niño o una niña Con problemas cardíacos Y ayudarlos de una manera u otra En nombre de mi hermana Confirmado, hay gente que regresa Por ejemplo, regresa Eva Longoria Regresa Robert Knepper Que estuvo conmigo en Prison Break T-back Que tiene la mano cortada Regresa Don Rodriguez Tengo uno de los nuevos Viene Ann Rogers Él es el quarterback De los Green Bay Packers Y se ganó el Super Bowl Y el MVP Viene la muchacha de Me confirmó también Hayden Penetary Que ella era la Heroes Bill Fickner Matt Leinart Quarterback de los Houston Bailey Chase Que estaba en el programa En USA Justin Timberlake Oh my gosh Que vengan a mi Puerto Rico A gozar Cuatro días Un weekend de joda Intenso Intenso